La Municipalidad de Pérez Teledón sigue adelante con la creación de la política de género y por esa razón el próximo 18 de mayo tendrán una reunión con funcionarios del Instituto Nacional de las Mujeres. La intención es ampliar los detalles para trabajar en todos los puntos que se tienen que contemplar en esta política. La idea es contar con el apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas la Casa de la Mujer. Es que también nosotros vamos a tener para el 18 de este mes mayo, vamos a tener una visita de personeras, señoras, damas del INAMO, de la región y de San José, las señoras de la Comisión de la Mujer de la Municipalidad, mi persona como vicealcaldesa, la señora de la Oficina de la Mujer, de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad, como les digo, de mi persona, del INAMO y de otras, del PAN y de otras instituciones que estamos involucradas en realizar, llevar a cabo la política de equidad y género en el Cantón de Pérez Teledón que no existe. Actualmente se carece de esta política, de ahí que es necesario para atender las situaciones. Es una política que deberíamos de haberla tenido desde hace 10 años o más y que no la tenemos y que queremos dejarla hecha antes de que termine este periodo que nos corresponde a nosotros y después ver si podemos hacer también la política contra la violencia, sobre todo contra la violencia de la mujer. La intención es trabajar en esta durante los próximos dos años y que sea aprobada por el Consejo Municipal.